Todo me voy de vacaciones, besos por la misma melodía, no de vacaciones Me voy de vacaciones, me voy de vacaciones Con la misma melodía, no me importa lo que digan Hoy me voy sin despedida de empezar a disfrutar Me da pena todo, me voy de vacaciones Bajo el sol en mil ocasiones Libertad sin limitaciones En la montaña me llama el aire fresco Piscina brillante es la vida Solo risas y buenos momentos Eso es lo que quiso, me voy de empezar a disfrutar Me da pena todo, me voy de vacaciones Bajo el sol en mil ocasiones Libertad sin limitaciones Me voy de vacaciones Con la misma melodía, no me importa lo que digan Hoy me voy sin despedida de empezar a disfrutar Me da pena todo, me voy de vacaciones Me da pena todo, me voy de vacaciones Viva mi corazón y mi sonrisa sin fin Empiezo mi viaje A todos los sitios voy a ir Me da pena todo, me voy de vacaciones Viva mi corazón y mi corazón y mi sonrisa sin fin Empiezo mi corazón y mi sonrisa sin fin A todos los sitios voy a ir Me da pena todo, me voy de vacaciones Bajo el sol en mil ocasiones Me da pena todo, me voy de vacaciones 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 Pero no puedo, me voy de vacaciones Guardadas su punto en mi Mi, voy de vacaciones Me va a ir Me va a levantar Me ropa todo, me voy de vacaciones Las, las� Mightas Me va a ir Gracias por ver el video.